...judiciales, ¿no? Perdón. ¿Guadalupe? Pensar que tiene 745 causas suman entre Cristina y su gabinete. ¿745? 745 causas suma Cristina con su gabinete. O sea que esto va para largo. Fíjate que le dedicó mucho tiempo en su discurso a hablar del... Que al principio yo no le entendía porque Cristina, bueno, sabemos que el inglés no es su fuerte. Ella habló del lawfare, que es en realidad el lawfare. Que es usar la justicia como arma de guerra. O sea, ella va a capitalizar todo lo que pueda la grieta y la victimización. Ella está directamente diciendo que se está usando la justicia para perseguir a la oposición. Y esto lo vamos a escuchar en los discursos de todos los kirchneristas procesados. Y no solamente eso, dijo que era un leading case. Un leading case. Un leading case. Que en realidad sería leading case. Lady case es una mezcla de lady. Ese es un clásico de Cristina que suele decir siempre. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el clásico?